Otro capítulo más de los juegos del hambre He hecho otro capítulo más, no, otra partida más de los juegos del hambre Estamos en OlimpoCraft y... Mira, tengo 53 kills, sí, con el orito Qué chupi guay A ver qué tal sale la partidinha esta Y qué mapa toca, a ver Joder, me va a dejar sordo los petardos Ojo de Horus toca Por aquí estaría bastante bien Vale, si corro salgo en dirección para aquí, ok Perfecto, hay a veces que me sale hacia abajo el muñeco, hacia el lado y no mola nada No mola nada Vale, 10 segundos, tenemos que estar muy atentos 10 segundos, voy a intentar pillar algún cofrecito Y si no, por salir corriendo 3, 2, 1 ¡Vamos allá! ¡Vamos! Espadita, por favor No, ¿qué es esta basura? Joder, macho, joder Joder, Mike, joder Vámonos, 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 vámonos A ver, por aquí A ver, por aquí Tiene que haber un cofrecito Ay, mira, cofrecito Uy, va, ahí va, qué bien A ver, esto para mí No hay nadie Ay, cuatro y pico, qué bien Espera, 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 que he visto a alguien por aquí ¿He visto? Ahí estás, colega He visto de refilón Y tenemos que pelear, lo siento mucho Uy, va, ahí va Lagueado Va muy lagueado este señor Este señor va lagueado, pero Le echa cojones, le echa cojones, muere Ahí está, perfecto Vale, tenía un trozo de pollo de carne Pero bueno El problema es Por lo menos le ha echado más huevos que Que otros que van full iron Encantado y de todo Y salen corriendo, ¿no? Pero bueno Vale, bien, flechas, perfecto Vamos a ver Aquí hay otro cofrecito No lo he cogido yo, pero La he cogido Aquí hay otro cofrecito Y seguimos continuando Para bingo Vale, vamos a Cambiar el tiempo Que no sé Para qué Pero bueno Taca, taca Venga Tiempo cambiado Jejeje Jojojo Feliz Navidad Por aquí hay algo Señoras y señores Vale, vamos a subir He visto un hombre por ahí Pero Cuidadín No vamos muy bien Muy bien equipados Eh, no me llego Mierda Si vienen Si vienen Si que les atacamos Pero si no Vamos a chafardear Primero este Si salto Para aquí Y ahora por aquí A ver si Espera Este Ahí estamos Perfecto Mío Mío Joder Te voy a acercar un poquito Más Y Bien Hola, mira ¿Qué es esta mierda? At the game Ahí estamos Mucho mejor Esta Ahí estamos Perfecto Eh Esto Por aquí Y Vámonos Vámonos a ver si vemos A ese nombre Que hemos visto por ahí ¿Qué coño es? ¡Hostias! Un burrito Un burrito Vamos a probar A ver ¿Cómo va esto? Eh Oye Oye Va bastante rápido Te voy a llamar Obdulio Cabalga Obdulio El burro Muy bien A ver ¿Dónde hay gente Obdulio? Mira Confercito Tú rastreas Obdulio Tú eres el Obdulio El rastreador Se pueden coger cosas Desde aquí Así coño Eres todo Ventajas Obdulio Eres todo Ventajas Ajá ¿Se podrá disparar Con el arco Desde aquí? O me Aún me pegará A mí El flechazo Lo veremos En el próximo capítulo Por aquí Por aquí Por aquí Ya ha pasado gente Así porque No hay Cosas en los cofres Aquí Así que A ver si Encontramos Encontramos enemigos Vamos a probar Flechita Oh sí que funciona Qué bien Toma Esto es el oeste Muere 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 Toma ya Y esto para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí Muy bien Obdulio Déjame 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 Hombre Abrir mi Mi De esto Que no me Dejabas Mala gente ¿Qué te pasa Obdulio? No Una arena Movediza Para burros No Pues aquí te quedas Lo siento Obdulio Me tengo que ir Tengo que seguir Matando gente Vale Ahí hay uno El tío que corría Delante Del que hemos matado Katapain Mierda Se ha apartado Cabrón ¿Qué pasa? Dame una flecha Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchacho Ahora se va Si baja Intentamos reventarle Va Míralo Míralo Que viene ahí Placa Venga Hay palazo Hay palazo Va super equipa El cabrón Cuidado 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 Muere 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 Le ha entrado el Parkinson Ahí estamos Perfecto Hemos matado a Mr. Parkinson Que le daba a todos lados Menos a mí Muy bien Muy bien Coleguita Todo esto para mí El ansia viva ¿Qué pasa? Que no puedo Fuera esto Fuera Esto, esto para mí ¿Esto qué es? 6,75 Joder Más mal Por aquí vamos a ir tirando Con cuidado Vale, esto Te subí la vida Esto con protección Vale, bien Este mucho mejor Mira, este No Este 6,5 6 Mira, este es mejor Creía que la espada de hierro Era mejor Pero no Este aquí No hay pechera 7,5 Toma ya, chaval Estoy afortunado En esta partida Soy afortunado ¿Qué más puede haber? Por aquí Fuera esto Por aquí Ahí Y Vamos a quitarlo todo Así desaparece Mucho mejor Ahí estamos A tomar por pulir Me parece que ahora En unos minutos Desaparecerán las cosas del suelo Mira aquí Vale, ya lo he pillado todo Esto aquí Para que me aumente la vida Aunque sea Un poquito Tendría que Comer alguna manzana O algo Para que me aumente Más gaspichu Y tú Obdulio Ya has salido Muy bien Obdulio ¿Puedes subir? ¿Qué comes tú? Carne, ¿no? ¿Pescado comes tú? Tampoco Zanahoria Anda Madre mía Se ha comido Toda la zanahoria Es que cabrón Esto Obdulio Me han regalado Manzana me han regalado Muchas gracias Preferiría una pechera De hierro encantada Pero Una manzana está bien Podemos matar a la gente Con la manzana envenenada De la bruja A ver ¿Dónde estáis? Amigos ¿Dónde estáis amigos? De los juegos de Lambri Es que quiero Quiero cortaros Día 2 6 de 24 jugadores 56 de oro Sigo sin encontrar al enemigo Vamos, vamos Vale, ahora suena el teléfono No pasa nada No lo vamos a coger Son los del banco Seguimos Oye, que pesados, tío, eh Coño, con Péjame tú esto Que vas a crecer Vas a no sé qué Joder ya Son muy pesados Lleva todo el chat Lleva así, tío Vienes a jugar O vienes a promocionar Tu canal Cojonins A ver, esto es para mí Ala Empieza a doler la cabeza Y todo ya De tanto Meteos en mi canal Coño Joder Más panzanas No veo nombres, tío ¿Dónde está la gente? Ay Dios mío Hola, hola Me haces alto Obdulio Pero, tío ¿Qué te has metido tú? Coleguita ¿Qué te has metido? Coleguita Por favor, que salga alguien ya Coño, aunque me mate Que salga ya Por favor Joder Joder, Mike Joder Que no, tío En serio Todo lo contrario Ok, pero te llamo Mañana hay que estar Ok Cuidado 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 Hostias Batalla épica de caballeros Muere 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 Vamos, Obdulio Tú puedes, Obdulio Es un caballo color caca Mátalo 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 Muere, coño Muere Joder Ahí, ahí Bien Bien Venga, Obdulio Tú puedes Mata ese desgraciado Mata ese caballero Desgraciado Ahí, ahí Lo tenemos Muy bien, Obdulio Mátalo ¿Qué ha pasado? No Obdulio Obdulio No Cabrones Esto va a mí Esto Está bien para mí Me han matado Obdulio Cabrones Me lo han matado Me lo habéis matado No te puedo dar No, la gente Hay un tolado Obdulio Obdulio Vale, no pasa nada No pasa nada Tenemos ahí Pencherita Bien Eh, eh Me están disparando Sí, ven, ven, ven Ven, que tengo la Mega Ultra Espada 2000 Es como la escoba de Harry Potter Pero mucho mejor La verdad es que Vamos muy bien Equipados, eh Con esta espada Pero él Va muy bien Defensivamente Me parece Que va muy encantado Por la vida Esa la ha atravesado Venga ya Ahí te quedas encerradito Perfecto Eh, ¿cómo que no? ¿Pero qué es esto, tío? Va atravesando como Spiderman Pero qué cojones Mira Me cago en la leche Y me mató La madre que los parió ¿Habéis visto todo lo que me ha quitado Con la mierda Espada de hierro? Y yo no le he podido quitar Casi nada con esa Eh, hola Soy Justin Kyber Eh, eh, ¿cómo? Que ya se ha acabado el vídeo No, 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 no Yaales